Continuamos con más el cierre de edición, lo anticipaba en el bloque anterior. Está con nosotros el Secretario Municipal de Salud Preventiva y Desarrollo Humano, el doctor Eduardo Pelanda, con quien vamos a charlar justamente sobre las medidas de prevención contra el coronavirus y cómo viene trabajando minuto a minuto el municipio en ese sentido. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y saludo a toda tu audiencia. Bueno, doctor, sabemos que además de las medidas que se han tomado y que ya son de público conocimiento, en la jornada de ayer se conformó un comité de crisis para evaluar la situación y también para analizar las medidas a tomar, ¿no? Sí, exactamente. El comité de crisis en realidad se viene trabajando hace bastante tiempo. Lo que hicimos ahora es ampliar un poco el comité como para tener más actores. En él están todas las fuerzas vivas, prefectura, policía, gendarmería, gente del hospital, obviamente en la cabeza está el intendente de nuestra ciudad, quienes hablan, secretario de Salud, bomberos, la gente del sanatorio Rivadavia, no me quiero olvidar de nadie, gente de asociación médica, defensa civil, es decir, todos aquellos que tengan poder de decisión y ante una crisis de estas características. La gente del ente portuario, gente de la UON de nuestra ciudad, es decir, todos aquellos que podamos aportar cosas importantes para nuestra ciudad. Doctor, sabemos que a nivel mundial esto cambia minuto a minuto. Ayer por la mañana dialogamos en otra entrevista. ¿Cambió algo la situación en nuestra ciudad desde la mañana de ayer hasta el día de hoy en cuanto a medidas, por ejemplo, a decisiones? Sí, en realidad hasta el día de ayer sabemos que no podían, o sea, tenían que estar en cuarentena personas que venían de ciertas ciudades del mundo, como es China, Estados Unidos, Europa, y ayer se suma Chile y Brasil, y en el día de hoy se están sumando todas las ciudades, y mejor dicho, las ciudades que están alrededor de nuestra querida Argentina. Bien. O sea, que las fronteras estarían todas cerradas. El doctor Garceche confirmó que esta tarde van a llegar a nuestra ciudad funcionarios de protección civil de la provincia con la lista que entregó migraciones de la gente que ha regresado al país y que vive en Villa Constitución para poder controlar que estén cumpliendo con el aislamiento que ya es obligatorio. Sí, esto es una responsabilidad que tiene que partir de cada uno. Es decir, la gente que ha viajado, obviamente, a Europa tiene que estar en cuarentena, o sea, 15 días. Y la gente ahora que ha viajado a países limítrofes se suma en todo esto. Es decir, voy a repetir, esto es una virosis que el virus no es que va de un lado o de otro, nosotros mismos lo estamos llevando. Entonces, nosotros somos los mismos responsables que tenemos que tratar de cuidar y que no propagar el virus. Por eso, no saludarse como habitualmente hacemos todos los argentinos, todos los amigos, con un abrazo, un beso, sino a distancia, con el codo, como hacen los chicos y nosotros. No tomar mates, estar a una cierta distancia, mínimamente un metro de distancia, y no concurrir a lugares públicos masivos. Es decir, esto no es vacaciones. Si no están dictándose clase, es para que los chicos no concurran masivamente a lugares donde pueda haber conglomerado de gente. Entonces, si hacemos eso, no podemos ir a los clubes, no podemos ir a las plazas como si fuera una fiesta. No, tenemos que estar cuidándonos, encerrados en nuestras casas, porque el virus, la única manera de frenarlo es de esa manera, es aislarse de todo. No digo que no vayan a los supermercados, tampoco a agolparse, porque no va a haber desabastecimiento. Los supermercados, con mucha altura, se pusieron a trabajar en todo esto y están haciendo medidas, están tomando medidas de hacer ingresar de atandas, priorizando a las personas mayores, lo mismo que los bancos y muchas otras entidades. Entonces, creo que se está tomando conciencia y estamos gestionando todo este tipo de cosas justamente en el Comité de Crisis, que ahora, dentro de media hora, nos volvemos a juntar para que van a salir nuevas medidas de cara a nuestra querida Ciudad Villa Constitución. Y otra medida importante a tener en cuenta, algunos centros de salud aquí en nuestra ciudad están avisando a los pacientes que concurran únicamente los que tienen algún síntoma, alguna enfermedad, pero que esos que tenían un turno programado simplemente por control o por nada urgente, que no concurran. Exactamente. Todos aquellos que dirigimos un centro médico, estamos dando la directiva, por ejemplo, en la sala de espera, dejar un asiento por medio para que solamente vaya el paciente. Si va acompañado de dos o tres familiares, no, el familiar tiene que esperar afuera. Vamos a tratar de achicar ese cuello o botella como para que no haya menos contagio. Porque hay que tener en cuenta, y una realidad, nosotros como médicos podemos estar contagiando a otros también. También. No nos olvidemos que esta es una sintomatología que en el 80% de los casos es leve y en un 13% puede ser grave y el resto puede ser crítico. Si bien tiene una mortalidad del 3% que es baja, ¿qué significa esto? Que cada 100 personas, 3 pueden morir. Pero es baja con respecto a otras patologías, por ejemplo, el dengue, el antivirus. Y también tener en cuenta que el coronavirus estuvo presente en pandemias años atrás, en el 2002, en 2012, donde la mortalidad ascendió entre el 10 y el 30%. Estamos hablando que el que estamos padeciendo ahora es el 3%. O sea, con esto quiero llevar tranquilidad, pero también conciencia de que la única manera de frenar esto es el aislamiento nuestro en nuestra casa. O sea, tratar de salir lo mínimo posible y tratar de cuidarnos. Si yo te tengo que cuidar a vos y vos me tenés que cuidar a mí. Esa es la idea. Y los chicos, sobre todo, tratar de que esto no sea una fiesta, que esto no sea un picnic como van a ser a muchos lugares públicos. Doctor, es importante generar conciencia, pero también decir a la gente que no se asuste, que no tenga miedo. Por ejemplo, si uno se sienta en el patio de su casa a tomar mate, aislado de la calle, no hay ningún problema. O sea, no es que el virus anda pululando en el aire y sentado en el patio de su casa, aislado del resto de la comunidad, se puede contagiar. No, no, no. El contagio es por las gotas de fluya. Es decir, como estamos hablando, normalmente todos nosotros eliminamos gotas de saliva. Y eso es la vía de contagio. Incluso pueden compartir mate la gente que está adentro de su casa, que no sale. Sí, ayer veía una familia que cada uno tenía un mate. Es decir, si el grupo familiar está aislado, que no tenemos ningún tipo de sintomatología, que no tuvimos en lugares, en países de circulación activa del virus, es alcohete que nosotros, digamos, no podamos compartir una cosa tan común en nuestra, arraigada en nuestra sociedad, que es el mate. Ahora, si nos podemos cuidar con gente de afuera de nuestra casa. Es decir, tratar de no compartir ese tipo de cosas. Y tampoco tener, es decir, no salir corriendo a buscar alcohol en gel. Porque, a ver, la medida básica es lasvarse las manos. Si no tenemos en un momento para lavar las manos, es sí usar el alcohol en gel. Y también el hecho de desinfección de nuestros hogares, con el famoso hipoclorito de sodio, que es la famosa lavandina. Diluida, con eso el germen se iluye. También hay ciertas pautas de que si estamos en lugares, porque hay trabajos que a veces no podemos evitar, y volver a nuestra casa, tratar, si estamos en contacto con mucha gente, tratar de cambiarnos la ropa para ingresar a nuestra casa, lo mismo que los calzados. Bien, justamente quería preguntar eso. Hay trabajos, hay ocupaciones que uno no puede hacer desde su casa. Por ejemplo, el trabajo nuestro en la calle, haciendo notas, más allá de las recomendaciones básicas que se conocen, ¿hay alguna otra forma de protegerse? Por ejemplo, hacer una nota en la calle, manteniendo una cierta distancia, y fundamentalmente al aire libre, ¿no? Exactamente, eso lo hablamos fuera de cámara. Uno siempre cuando hace una nota, bueno, estás encima, estás a cierta distancia, entonces tratar de mantener, pero sobre todo, no besarnos, usar este saludo con el codo, o sea, esto va a volver a su normalidad en algún momento. Mientras tanto, tenemos que tomar estas medidas, que si bien son rigurosas, pero es a manera de protección. La gente a veces tiene que entender, uno trata de salvaguardar también a los comercios, que sabemos que esto implica un trastorno económico para muchos, pero estamos ante toda la salud, que es lo más importante y lo más precioso. Y sobre todo, cuidar a la gente mayor, que son los que más van a padecer este tipo de cosas. Doctor, no escuché a mucha gente que lo haya dicho, seguramente para no alarmar, ¿no? Porque uno va viendo la transformación y la mutación de un montón de cosas paso a paso, pero tampoco hay que pensar que esto en 15 días pasa. No, no, no. Incluso existe la posibilidad de que estos 15 días se prorroguen. Seguramente, seguramente. Falta el frío todavía. Falta el frío, esto nos está favoreciendo ahora que estamos en época de calor, pero cuando venga el frío vienen todos los otros tipos de gripe, que también pueden, digamos, complicar todas estas cosas. Tener en cuenta que no concurrir a lugares, por ejemplo, sanatorio o hospital, y hacer la consulta vía telefónica. Porque, es decir, si bien el síntoma cardinal es la fiebre, pero tiene que ir acompañado de tos, dolor de garganta, dolores musculares, problemas respiratorios. Entonces, ahí sí realmente, digamos, consultar. Pero siempre desde la casa. Tratar de evitar ir a lugares masivos, por ejemplo, el hospital. Porque sabemos que el hospital está realmente con problemas importantes. Sabemos que el hospital se demolió una parte para poder construir, y no se volvió a construir. Entonces, tenemos menor cantidad de camas, tenemos pocos respiradores. Entonces, no tenemos que saturar nuestro sistema público de atención. Lo mismo ocurre para nuestro sanatorio local. Es decir, cuanto menos consultas hagamos y la podamos hacer vía telefónica, o llamar a tu médico de confianza, que él va a estar preparado para decirte y agotar todas las dudas que vos tengas. Doctor, la vacuna que se creó, que dio buen resultado en ratones, comenzó a probarse en seres humanos. De todos modos, en caso que realmente se compruebe su efectividad, tenemos que hacernos idea que con suerte en el 2021 la vamos a tener. Con suerte de acá un año. Es decir, para la aprobación de una vacuna tiene ciertas fases. Y bueno, hay que pasar todo ese tipo de fases para poder aprobarla. Estamos todavía en pañales con respecto a eso. Pero bueno, la mejor vacuna es la prevención y el aislado y la higiene personal en este momento. O sea que lo ideal es tratar de llegar lo mejor posible al verano. Sí, exactamente. Y vuelvo a repetir, tratar de higienizarse las manos, los elementos que usamos permanentemente, los escritorios, las computadoras, si los automóviles, en realidad los que transportan vehículos, tener los remises, tratar de tener desinfectantes tipo lavandina para entre un paciente y otro, un cliente y otro, tratar de lavarlo. O sea, todas aquellas medidas que a veces pueden ser extremas, o decir, ¿qué está diciendo? Pero son medidas que podemos cortar con la transmisión del virus. Doctor, otro punto que no quedó en claro todavía, porque uno escucha a distintos periodistas en Buenos Aires, del mundo, y también a distintos infectólogos. Hasta hace unos días, algunos opinaban que una vez que uno contraía el coronavirus, ya quedaba inmune a esa enfermedad. No todos están convencidos de eso. Incluso algunos dicen que algunos que supuestamente ya se han curado pueden seguir contagiando. No está demostrado eso. Lo que sí está demostrado es que aquel que logra la inmunidad contra el virus queda inmune, o sea, no puede volver a contagiar. Esa es la manera. Por eso es la curva que hace el virus, es decir, a medida que empieza el virus a crecer, está la otra que empiezan los pacientes que ya han pasado la etapa, digamos, que son leves, y empiezan a curarse. Y eso, en realidad, cada vez va a ser mayor. O sea, que es lo que pasó actualmente en China. Acaba de cerrar el hospital de agudos que se hicieron en 10 días porque no tenía más pacientes. O sea, que los mismos pacientes fueron creando su inmunidad. Es importante, uno a esta altura analiza qué importante fue tomar estas medidas un tanto drásticas ahora porque si bien no llegó el frío, llegó el virus y es de propagación rapidísima. En algunos países en un día hay mil nuevos casos. Sí, sí, la propagación es extremadamente rápida como otros tipos de virosis, por ejemplo la influenza, pero en este caso es muy rápida. La mejor manera es evitar el contacto con otra persona. Esa es la única manera. Nosotros, desde el municipio, en conjunto con el hospital, con la gente del ente portuario, con el sanatorio Río Adavia, con la gente de prefectura, hemos trabajado desde el primer momento. Fuimos una de las primeras ciudades que activó el protocolo de coronavirus. Cuando recién se empezaba a hablar, ya habíamos activado todo el tema de la zona portuaria para ver cómo hacíamos con respecto a los barcos que venían de afuera. Que, bueno, hemos salido en todos los medios justamente con la gente de prefectura y ellos explicaron claramente cuáles son los protocolos marítimos que tiene cada barco y que tiene que cumplir el capitán del barco. Doctor, estamos todos muy atentos al coronavirus y eso a veces hace que nos descuidemos un tanto del dengue, que es algo que está afectando a toda esta zona del litoral desde hace tiempo. Y hay rumores, no sé si me lo puede confirmar, de al menos tres casos de dengue en Villa Constitución. Sí, hay casos, por lo menos dos confirmados. En realidad el dengue es mucho más frecuente que el coronavirus. ¿Y es más letal? Tiene más alta mortalidad. En Rosario hay muchísimos casos, en la ciudad de Buenos Aires también. O sea, siempre se da en zonas, obviamente, costeras, cercanas al río, pero es algo que también vinimos trabajando hace mucho tiempo, que se empezaron con el descacharreo y el bloqueo. Hoy justamente se está llevando otro nuevo bloqueo, digamos, para este tipo de cosas. Y también lo que es fumigación. Pero lo que yo siempre digo, que a veces la fumigación, dice la gente, dice, uy, hay que fumigar, hay que fumigar. Pero la fumigación lo único que hace es matar al mosquito vector. Pero hay un proceso, digamos, de formación de ese mosquito que nosotros somos los que tenemos que actuar. Nosotros en nuestra casa. Es decir, porque el mosquito tiene una fase que deposita el huevo en recipientes y ese recipiente se llena de agua, llega a donde está el huevo, rompe el huevo y pasa a la forma de larva. Es decir, el huevo puede durar hasta siete meses en lugares húmedos, todo a la penumbra, en la sombra. O sea, cuando rompe eso que pasa a la estrada de larva puede durar una semana, que es la fase acuática. Y después pasa a la forma de pupa, que se llama. Una vez que pasa a la forma de pupa ya genera el mosquito adulto. El mosquito adulto puede durar entre 15 y 20 días y ahí sí las fumigaciones pueden actuar. Pero primero está todo lo otro que tenemos que actuar nosotros porque por más que fumiguemos, la fumigación no hace efecto sobre lo que es el huevo, la larva y la pupa. Entonces ahí es cuando se usa el cacharreo que es dar vuelta a los recipientes, no dejar recipientes con agua. Si tenemos cubiertas con el resto de agua, que en muchas casas hay, tratar de eliminar todo el resto de agua estancada. Doctor, ¿tiene conocimiento cuál es el estado de estos pacientes? ¿Están bien? ¿Están controlados? Están estables, están controlados y están en el hospital. Así que ahí, por ahí tendríamos que charlar con gente porque son enfermedades de denuncia obligatoria para... ¿Y casos de jantavirus hay? Hasta el momento no. No tengo comunicación, no puedo hablar el nombre del hospital, pero no tengo comunicación. Bueno, doctor, lo desobligamos porque sabemos que tiene una reunión ahora en el municipio, otra vez con el Comité de Crisis. Le agradecemos, como siempre, la gentileza y la amabilidad. Por favor, siempre a disposición de todos ustedes. Como dijo acá Víctor, ahora dentro de un poquito tenemos minutos, tenemos una nueva reunión. Ayer nos reunimos con el Comité de Crisis. Tengo que destacar que cuando ampliamos este comité, llamamos a todas estas entidades y automáticamente se presentaron con una disponibilidad realmente que llama la atención. los volví a convocar esta mañana justamente, mejor dicho, con el Intendente y ya están respondiendo y están viniendo. O sea que eso es importante, eso es trabajar con altura, con responsabilidad, que es lo que necesitamos de toda la gente que tiene poder de decisión en nuestra ciudad para cuidarnos y para cuidar a toda la gente. Doctor, la última. ¿Tiene conocimiento cuando vamos a volver a recibir alcohol en gel acá en la ciudad? Mirá, es un problema que está teniendo todo el mundo, no en la ciudad, sino todo el mundo. Los que preparan alcohol en gel, los que llegan, porque nos falta la materia prima. Pero voy a repetir, a ver, no pensemos tanto en las medidas estas, que a lo mejor es cara, en las medidas más sencillas. Agua y jabón y lavandina. Lavémoslo en las manos, ¿sí? Que eso es lo más importante. Inclusive hasta se puede preparar el alcohol diluido, 70-30, que también es importante. Muchísimas gracias. No, por favor, es un gusto estar con ustedes siempre. Hacemos una nueva pausa, en cierre de decisión. Hoy colaborizo, pedido por el doctor Eduardo Pelanda. Y ya regresamos con más información.